...que es entre la avenida Argentina y la avenida Santa Rosa. Y en un momento se ha ido a la presión de la avenida Santa Rosa. Y en respecto a la presión de la operatividad de negocio, el tema es el transporte que nosotros manejamos. Bajo las circunstancias planteadas, es muy difícil que nuestra operatividad pueda seguir funcionando. Esto se ha conversado con la empresa Ursi, con BMO, se han mandado cartas, han indicado a los de Ursi que iban a hacer un desplanteamiento del plan. Hasta hoy no se ha culminado, a pesar de que ya había un primer desplanteamiento. Queremos saber qué es lo que va a suceder, en qué va a ver esta situación y si la operatividad va a estar garantizada o no. Dicen ustedes que van a hacer indicación, van a hacer diferentes actos, para que uno no pueda tener problemas para el ingreso a sus negocios. El almacén es nuestro negocio. ¿Qué va a pasar con el almacén? ¿Vamos a poder ingresar cuando empiece la ejecución? Porque la ejecución no solamente va a ser, la ejecución va a ser en Argentina. Por favor, por favor, por favor, por favor. Señoras y señores, por favor, guardemos la calma. Quiero, quiero salir de aquí, señora, por favor. Queremos responder a la pregunta que ha formulado la señora, por favor. Cada uno va a tener la oportunidad de hacer su propia pregunta. Quiero salir de aquí a cada uno. Nosotros tenemos acá, dos minutos para cada uno. Así que, bueno, quiero salir de aquí a este lugar a la calma. Muy bien, ¿quién puede contestar a la pregunta de la señora? Muchas gracias, querida. Gracias. 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 ¿Qué tal? Estimados ciudadanos, usted quiere hacer una pregunta, ellos no tienen un hecho de la verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, yo quisiera dar la respuesta. Y para dar la respuesta necesito que nos apoyen en su silencio. ¿Sí? Permítanme comentar ¿Suelo para mirar? Claro que sí Tenemos a la pericleta Dos proyectos diferentes Un proyecto Es la construcción del Puente Santa Rosa El Puente Santa Rosa Se ubica desde la avenida Morales Juárez Y hasta Pocantes en todo caso De la avenida que te pasa Este puente no es objeto De este estudio Y vamos a hacer cuenta de eso Este proyecto es un proyecto Diferente Que va en Palma, en Puente Santa Rosa Y continúa hasta la Alameda ¿Qué vamos a comprender? Este es el medio de la industria Entonces en el caso de la Aficación de este predio Justamente horarias se afectan Pero el problema Es el funcionamiento Entonces se han tenido Diversas reuniones Y visitas también Del equipo técnico ¿Qué implican estas reuniones? Bueno, han sido realizadas Con el Consorcio Santa Rosa También con participación Y el equipo de afectación 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 Entonces se ha realizado Accesos a tres accesos De este predio Aceptamos cuatro Es correcto Uno de ellos Se tiene que retirar Porque se ubica en la esquina Justamente de avenida Santa Rosa Toda Argentina Pero los otros tres Que hay uno En Santa Rosa Y dos accesos Que están En la avenida Argentina Se han adecuado Desde el componente De ingeniería Seguramente mi compañero Ramiro Puede dar mayor alcance De eso Para que el predio Pueda seguir funcionando Porque sabemos Que ustedes tienen Accesos de vehículos De gran tamaño De gran longitud Entonces la idea Es permitir El giro De esos vehículos ¿Por qué razón? Porque no están Solucionando Los problemas Del tráfico De Callao El problema De tráfico Ustedes Los invitan Están solucionando El problema Del tráfico De la salida De los cuerpos Al no solucionando Los problemas De transporte De Callao ¿Por qué señores? Hay un proyecto De transporte De Callao Que conecta La avenida Santa Rosa Con la avenida Canta Callao Y eso no se está haciendo Porque solamente Se está solucionando El transporte De salida De los cuerpos Hacia otro destino Pero no Solucionando El problema De Callao El problema De Callao Escuchaba eso Con la avenida Santa Rosa Un fose Va a seguir Focionado Eso tenía Que haber pasado Conectado Con la avenida Santa Rosa Y la avenida Canta Callao Eso no se está haciendo Eso Va a Congestionar Por el tiempo Más Congestion de tráfico Y eso no lo están haciendo Solamente están haciendo Su paradero Y de los cuerpos Vamos a seguir Con la avenida De Callao Ese proyecto Ya está elaborado Hace muchos años Por el consejo Con la avenida De Callao No sé por qué No se ha considerado Eso es todo Muchas gracias Muchas gracias Vecino ¿Cuál es el objetivo De este proyecto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Puedes repetir el objetivo? Por favor ¿Puedes repetir el objetivo? El objetivo del proyecto Ese tráfico Para que los vecinos De Ventanilla También tengan su acceso Porque asumes eso Es un error Ya Ya Eh Van a tener Todos Por favor La posibilidad De preguntar De manera formal Por micro ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Oigan? Ya ¿Me escuchan? Ya Ok Por favor Todos van a tener La posibilidad De preguntar De manera formal Con su respectivo micro Para eso Trae el equipo Atento A cada uno de ustedes Por favor El número 4 ¿Quién es? Nosotros cuando Vinimos acá Sufrimos del polvo De la lluvia Y de todo Y ahora somos Otra población Ahora ¿Qué es lo que implica Esta obra? Es trabajo ¿Por qué hay tanta Delincuencia? ¿Porque quieren Robarles de tus hijos? No Porque Está aclareciendo El que todo También está afectado Así que simplemente Todo Al gobierno Después Está aclareciendo ¡No a la mía expresa! 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 Que necesite ser escuchado Acá el caballero ¡No a la mía expresa! Permítanos reiterarles, no es necesario alzar la voz porque estamos escuchando los aportes de todos y necesitamos respetar la opinión también de nuestros vecinos, ¿de acuerdo? Yo sé que hay opiniones diversas y entonces necesitamos mostrar respeto también así como nosotros estamos respetando todas sus opiniones. Por otro lado, permítanme aclarar, siempre tenemos en cuenta que son dos proyectos que llevan Santa Rosa pero se confunden. El juez de Santa Rosa...